Quienes interactúan con cada niño y niña cumpliendo un importante papel de acuerdo a las condiciones y particularidades que tiene el nivel inicial. Pero la institución no funciona solo con docentes. Hay diferentes trabajos que son necesarios para que el jardín abra sus puertas cada día. Reconocerlos, identificando a quienes los desempeñan, es también una parte a tener en cuenta en la vida de nuestra comunidad educativa. El 11 de septiembre, entonces, constituye una fecha importante para revisitar la historia de nuestro sistema educativo nacional, poner en valor el trabajo de todos y proponer nuevos horizontes centrados en la defensa de la educación pública, inclusiva y de calidad. Y es una fecha en la que también podemos y debemos recordar aquella frase de un poeta docente y patriota cubano que dice Y me hice maestro que fue a hacerme creador. Feliz día, auxiliares, maestras, profesores y preceptores que forman parte del Jardín de Infantes 909. Ahora sí, hoy es un día en el que van a recibir muchos regalos. Ya deben haber recibido. Les dieron besos y abrazos en la entrada. Esos son los regalos más lindos, ¿eh? Bueno, además de ese regalo tan especial y que lo tienen todos los días, con Alina preparamos este acto, pero solas no podíamos. Hubo un montón de familias y otros que no son familias que nos ayudaron. Muchísimo. Así que a todos les agradezco. Y no los voy a nombrar porque a lo mejor me olvido de alguna. El primer regalo que tienen y que ya lo vieron, ¿les gustó? Bueno, es para que todos los días cuando entren al jardín, vean cuánto las queremos, porque eso es para ustedes. Pero además del mural que van a tener todos los días para que vean, les vamos a regalar más cosas. Te quiero regalar un día para que te pienses. Te quiero regalar un día para que recibas. Te quiero regalar un día para agradecerte. Te quiero regalar un día que parece un cuento. Un cuento encantado y algunos regalos. Y una bruja seria que parece mala porque nos asusta con sus carcajadas. Te cuento un secreto. Ella no es tan mala. Es que en realidad tiene magia de hada. A veces asusta adentro de un cuento y otras veces vuela, pero no en escoba. Le pide a las hadas que le presten alas y sale volando con una sonrisa, despacio y sin prisa. Y regala cuentos cuando ella aterriza. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a leer un cuento que se llama Te regalo. ¿Me acompañan? Te quiero regalar algo, pero no sé qué. Te quiero regalar un campo de panaderos gigantes y soplar hasta quedarnos sin aire. Un paseo en bicicleta, sol en el pelo, viento en el cuerpo, alegría alrededor. Una lluvia inagotable de hojas de otoño, girar como trompos, reír y rodar. Te quiero regalar una noche en un jardín infinito donde crecen los bichitos de luz. Un colchón de nubes esponjosas para saltar, caer y no rasparte. Te quiero regalar algo, pero no lo puedo encontrar. Una manta peluda con perfume a lavanda, que sea carpa y abrazo. Valentía en un frasquito. Un consejo envuelto en papel de arroz. Te quiero regalar tanto como te quiero. Este rato leyendo, en este rato mi voz, y en mi voz lo que te quiero regalar. En fin. Aplausos.